Música Señoras y señores, bienvenidos a esta charla sobre Antonio Pigafetta, cronista de la primera vuelta al mundo, del ciclo de conferencias organizado por la Real Liga Naval Española dedicado al quinto centenario de la citada primera vuelta al mundo. Es una conferencia que doy desde mi casa, obligado al encierro que nos tiene sometido ese extraño visitante de lejano oriente que atiende por el nombre de COVID-19, o sea, el coronavirus, para que nos entendamos. Verán que aunque estoy en casa me he puesto chaqueta y corbata, porque la ocasión creo que se la merece y hay que mantener genio y figura. Bien, entrando en materia, Antonio Pigafetta fue un aventurero italiano nacido en Vicenza, que se enroló en la expedición de Magallanes el Cano. Hizo el viaje de casi tres años alrededor del mundo y regresó a España en la nau Victoria para dejarnos una estupenda narración de aquel viaje en un libro que llamó Relaciones del Primo Viaggio en Torno al Mundo, relación del primer viaje alrededor del mundo, más conocido como relación de Pigafetta o crónica de Pigafetta. Pigafetta era hijo de una familia acomodada y con dinero, fue un aventurero, vino a España con Monseñor Cherecati, nuncio del Papa, y fue presentado a Carlos I en la corte. Se enteró de que allá en Sevilla un tal Magallanes estaba preparando una gran expedición por mar, no sabía dónde, pero a él le interesaba aquello, le sintió atraído, pedió permiso para ir allá y allá se fue. Y se presentó a Magallanes, que al principio fue reticente para enrolarlo, porque no era marino, sabía cosas del astrolabio y la aguja de marear, pero a Magallanes le interesaban verdaderos hombres de mar. De todas formas, Pigafetta tenía mucha labia, un pico de oro, y no debió de costarle mucho convencer a Magallanes para que lo enrolase, porque así lo hizo, primero como algo así como criado y después como su hombre de confianza. Para embarcarse en esta aventura, a Pigafetta no le movía el dinero. Ya he dicho que venía de una familia de dinero. Él, como explicó en su crónica, lo que quería era ver con sus ojos aquellas cosas de las que hablaban los navegantes cuando regresaban, cosas maravillosas. Él dijo que las quería ver por sí mismo, quería ser testigo, quería escribir sobre ellas, quería que la gente se enterara, que la gente aprendiera, y al mismo tiempo quería hacerse un nombre para la posteridad. Y la verdad es que lo consiguió. La prueba es que aquí estoy hablándoles de él 500 años después. Comenzó su libro en 1519, en el verano, cuando estaba en los cinco barcos de Magallanes en Sevilla. Siguió cuando se fueron a Sanlúcar y continuó, cuando él salió en uno de ellos, en la Trinidad, mandada por Magallanes el 20 de septiembre de 1519, comenzando la expedición. Contó el paso por Tenerife, la travesía del Atlántico, narró la estancia en Brasil, donde los tripulantes lo pasaron muy bien, sobre todo atendidos por las estupendas y desenfadadas jóvenes brasileiras. No voy a entrar en detalles para no herir susceptibilidades. De todos modos, hicieron además muy buenos negocios. Por ejemplo, el propio Pigafetta cuenta que cambió un rey de la baraja española por seis hermosas gallinas, y decía que los niños estaban convencidos de que habían hecho buen negocio. Habló del paso por el río de la Plata, que llamaba Mar de Solís, donde un tal Solís había muerto, hacía relativamente pocos años, en un banquete, porque se lo habían comido los caníbales. narró la estancia de Invernada en San Julián, lo que hoy es Argentina, donde Magallanes tuvo que abordar una rebelión y ajustició a tres de los capitanes. Aunque aquí Pigafetta se equivoca al dar los nombres, los trabuca. Eso le pasa en algunos sitios del libro. También contó cosas de otros hombres que había por allí, muy altos, los patagones. Luego nunca más se supo de aquellos patagones. No se volvieron a ver, pero la tierra aquella se llama hoy Patagonia. Contó la pérdida de la pequeña Nau, Santiago, la más pequeña de todas, que debía ser una calavera o un patachi, que se fue por el temporal contra las piedras en el río Santa Cruz, y allí se perdió. Y habló de la entrada en un paso de agua, que se metieron allí por si era el que andaba buscando Magallanes, para comunicar el Atlántico con el Mar del Sur, en su camino hacia las Islas de las Especias. Efectivamente, era el camino, es lo que hoy llamamos Estrecho de Magallanes. Allí cuenta cómo desapareció la Santa Antonio. La Nau, Santa Antonio, era la más grande de todas, la de más carga, la de más víveres. Y desapareció. Creyeron que había desertado. Efectivamente, desertó y se volvió a España. A continuación, narró la dramática travesía del Mar del Sur, que Magallanes llamó Océano Pacífico. Un mar enorme, de una enorme extensión, que no se tenía en cuenta en la geografía de entonces, porque lo que estaba en vigor era la geografía de Ptolomeo, que consideraba a la Tierra, pues, mucho más pequeña. Creían que el círculo máximo era un 25% más pequeño, un cuarto más pequeño. Por eso, faltaba el Pacífico. El Mar del Sur creían que era estrechito, pero resulta que aquello era inmenso. El mayor oceno de la Tierra. Tardaron más de tres meses en cruzarlo. En ese tiempo, se les acabaron los víveres y pasaron mucha hambre y mucha sed, como nos contó Pigafeta, al decir que tenían que comer galletas, que era un pan desecado, deshidratado, que duraba mucho, pero estaba reducido a polvo lleno de gusanos e impregnado de orina de rata. O comían también el cuero de vaca que cubría los palos para protegerlos del resto del aparejo. O comían serrín, o comían ratas. También habló de una terrible enfermedad que desapareció en ese viaje por el Pacífico, en el que las encías les hinchaban, los dientes se escondían, luego caían, quedaba en un muy mal estado y moría la gente. Era el escorbuto, provocado por la falta de vitamina C al no haber ingerido durante mucho tiempo alimentos frescos, vegetales frescos, por haber tomado solamente alimentos secos, sobre todo galleta. Narró la llegada a lo que hoy son las Islas Marianas, que llamaron de los ladrones, porque los arborígenes les robaban hasta el resuelo. Y cita la llegada a las Islas de San Lázaro, hoy Filipinas, donde en un pueblo, Cebú, entabló amistad con el rey de suelo de allí, que era Jumabón, y con los demás reyes de suelo de la zona. Y estaba encantado, porque con un sacerdote que llevaba convirtió a mucha gente al cristianismo, los bautizó y además los hacía todos vasallos del rey de España. En este ínterin, pues, bautizó a todo el mundo, a Jumabón le llamó Carlos, a su esposa la llamó Juana, y su esposa vio que Magallanes tenía una figurita pequeña, muy bonita. Era una imagen del niño Jesús. Hoy es el santo niño de Cebú, patrón de las Filipinas. Inciptó el combate de Mactán, en una isla cercana, donde el rey de suelo, Lapu-Lapu, no estaba de acuerdo con lo que decía Magallanes, no quería saber nada del cristianismo, caía de lado, y además le decía, vasallo del rey de España, ¿quién es ese señor de eso? Entonces, Magallanes quiso darle un escarmiento, y no se le ocurrió cosa mejor que ir allí, el 27 de abril de 1521, en la madrugada, a presentar de batalla, una batalla que cuenta Pigafeta en el himno. Enfrente se encontró a Lapu-Lapu con muchos indios que mataron a Bagallanes y mataron a unos cuantos españoles, y los demás huyeron. Se fueron corriendo a buscar sus barcos, que estaban en Cebú, pero allí Jumabón los traicionó, los invitó a un convite a muchos de ellos, a más de 30, y los mató. Los demás salieron corriendo, escaparon en los tres barcos. De los tres barcos, al poco tiempo quemaron uno, la Concepción, porque era el que estaba en peor estado, y además no les quedaba gente para tripular los tres barcos, porque se habían muerto muchos. Cuenta Pigafeta, como con los otros dos barcos que quedaban, la Trinidad y la Victoria, anduvieron deambulando por las islas con muchas aventuras y demás, hasta que por fin llegaron a Tidore, en las Molucas, en las Islas de las Especies, que era el objetivo de su viaje. En Tidore hicieron amistad con el rey de suelo, Almanzor, un rey de un nivel mucho más alto que los de otros reyes de por allí, con sistemas de pesas, medidas muy avanzados. Allí cuenta cómo cargaron gran cantidad, sobre todo de clavo, que era la especie más apreciada, pero de otras especies también, como canela, nuez mozcada y jengibre. Nos cuenta Pigafeta los sistemas de pesas, de medidas, y lo que usaban, cómo hacían las compras. La unidad de peso utilizada era el Bajar, que equivalía a 406 libras de aquella época, o sea, 183 kilos, más o menos, los de hoy. Por un Bajar de clavo tenían que pagar 10 brazadas de paño rojo de muy buena calidad, o bien 15 brazadas de paño de mediana calidad, o 15 hachas, el hierro le gustaba mucho, o 35 tazas de vidrio. Refirió Pigafeta como al poco tiempo las dos naves tuvieron que marcharse de Tidore, presionadas por los portugueses que estaban en la cercana isla de Ternate y que le estaban haciendo los españoles la competencia. Los portugueses habían llegado antes a las Molucas, tenían el monopolio de las especias y además siempre se habían opuesto a que Magallanes hiciera este viaje. Bien, pues entonces, en cuanto pudieron, los dos barcos salieron a la mar, pero al poco tiempo la Trinidad tuvo una vía de agua y tuvo que volver. allí se vio que no se podía arreglar, entonces la dejaron sola y la Victoria decidió venirse sola por el Índico camino de España. Cuenta Pigafeta las nueve semanas que pasó el barco frente al cabo de Buena Esperanza esperando remontar el cabo, doblarlo, porque allí hay unos remolinos, unas tormentas inmensas, aquello es terrible. Cuando logró pasarlas y cuando logró meterse en el Atlántico ya había pasado mucho tiempo, habían comido pues gran cantidad de los víveres y empezaron a escasear y empezaron a morir de hambre, a morir de escorbuto. Cuenta Pigafeta como al tirar los cadáveres de los muertos al agua los cristianos porque allí llevaban indios también, cristianos eran los expedicionarios pues se quedaban con el rostro hacia arriba, hacia el cielo. En cambio cuando tiraban a un indio se quedaba con la cabeza hacia abajo sumergida mirando al fondo. La escasez de víveres llegó a ser tan grande que decidieron parar en las islas de Cabo Verde portuguesas aunque habían prometido no parar en terreno portugués porque estaban en zona portuguesa de acuerdo con el tratado de Tordesillas y les podía costar cargo. Pero pararon allí contándoles mentiras milongas diciendo que venían de América y que habían tenido problemas y tal. Y bueno las dos primeras veces coló porque la lancha fue y vino cargada de mercancías cargada de víveres pero a la tercera vez los portugueses apresaron la lancha y salieron para apresar a la victoria que salió corriendo. ¿Qué había pasado? Pues que seguramente alguien se fue de la lengua seguramente pagaron con clavo y además habían visto que los españoles traían una fecha equivocada una fecha de menos porque al navegar siempre hacia Poniente y dar la vuelta habían ido atrasando fecha a fecha y se habían comido un día. la cuestión la cuestión es que el cano reaccionó rápidamente y salió zumbando hacia el norte ya tenía víveres quedaban poquitos a bordo entonces aprovechando los vientos favorables se fue a Sanlúcar de Barrameda donde entró el 6 de septiembre de 1522 y dos días más tarde el día 8 de septiembre llegó a Sevilla y ahí es donde Pigafeta cerró su libro. Pigafeta citó costumbres habló de todo habló de hermanamiento de sangre de las comidas de las casas de las embarcaciones de la medicina de la forma de vestir de los hombres según por donde iba o más bien de andar desnudos es decir en pelota picada pero con mucha elegancia con brazaletes y tobilleras de oro habló de los protocolos los cortejos los cultivos las comidas los banquetes las ceremonias religiosas los ídolos los animales habló de animales algunos los conocía otros no los definía su aire habló de tiburones lobos marinos que decía que eran como becerros habló de gansos que en realidad eran pingüinos de unos aves grandes con una cuchara como pico que eran las espátulas habló de un animal en Sudamérica que decía que era medio burro medio camello cabeza y orejas de mula patas de ciervo cola de caballo y que relinchaba en realidad es el guanaco también contó de otros animales quiméricos inexistentes porque se lo contaban otros por ejemplo citaba unas aves negras que cuando una ballena abría la boca se metían dentro y le robaban el corazón y se lo comía o habló también de unas hojas que vio que caminaban le llamó la atención y guardó una él apuntaba todo y lo mismo que apuntaba recogía él hacía de todo al día siguiente abrió la cajibio pero la hoja se seguía moviendo y así lo escribe seguramente era un insecto hoja que los hay muchos por allí que parecen hojas pero son insectos hizo un diccionario cuando estaba escribiendo a los indios le llamaba la atención que cuando él decía algo cuando decían algo él lo apuntaba entonces lo iban a ver y le contaban cosas y con eso hizo tres diccionarios pequeños que los metió en su libro uno brasileño otro patagón y el tercero del habla de las islas del pacífico diccionarios que fueron de mucho uso y de mucha ayuda para otras expediciones que regresaron a esas tierras él contó y escribió las cosas como las oyó como se las contaron como las vio y demás a veces no distinguía entre realidad y fantasía y le contaban cosas y le escribía todo menos mal que decía bueno esto no lo vi me lo contaron menos mal por ejemplo él habló de que pasando en una isla pues en aquella isla que no podían ir allí porque no tenían tiempo pero que había unos aborígenes muy bajitos muy pequeñitos que tenían unas orejas enormes una la usaban de colchón y la otra de manta también le dijeron que en otra isla de por allí había unas mujeres que las fecundaba el viento no admitían a los hombres si había un hombre por allí lo mataban y si quedaban embarazadas y parían si daban a luz a un varón también lo mataban o sea que eran unas señales de arma tomar la cuestión es que los pilotos y los prácticos que cogían por allí para moverse entre el dédalo de aquellas islas eran muy bromistas al parecer siguen siendo les encantaba contarle borras a la gente y ver la cara de asombro que ponían cuando le contaban esto bueno Pigafetta ponderó mucho a Magallanes y lo lloró a su muerte en Magtá le quería mucho le llamó buen caballero buen pastor el espejo la luz el consuelo etcétera etcétera también habló mucho de sí mismo dejó bastante mal parados a otros capitanes y no citó a Elcano en ninguna ocasión y eso que vino con Elcano en la victoria porque se podía haber quedado en la otra en la Trinidad pero no pero no lo nombró nunca quizá porque le caía gordo quizá porque no lo podía ver porque Elcano había estado involucrado en las revueltas de San Julián en España lo primero que hizo Pigafetta y Saballa Doriz y le entregó a Carlos I al rey una copia de ese libro y después se quitó de medio se fue rápidamente se fue primero a Portugal se entrevistó con el rey Juan III y le entregó pues no le dio libro pero le dio cosas y le contó lo que había pasado después se fue a ver a María Luisa que era la madre de Francisco I en Francia y también le contó cosas y le dio regalos le dio souvenirs después le dio otra copia al maestre de Rodas y por último al Papa Clemente VII que se la pidió pues le dio otra copia hoy no se conserva ningún original de aquellos libros quizá esté dormido en algún archivo algún desván pero no se conserva que se sepa lo más parecido es una copia de entonces de aquella época pero no es de la mano de Pigafetta según dicen los entendidos y hay muchas versiones se tienen pocas noticias posteriores de Pigafetta fue caballero de Rodas en 1524 pero cuando murió entre 1531 y 1535 y donde en Grecia en Vicenza en Malta no se sabe Pigafetta habló de buenos y malos momentos contó todo lo que vio era un buen observador de narrativa ágil y fluida y capacidad de síntesis pero su crónica no es un libro histórico le falta rigor tiene errores y a veces es demasiado subjetivo pero la crónica de Pigafetta es de obligada lectura para el que quiera conocer los entresijos de la gran aventura de Magallanes cercano de hace 500 años su lectura nunca nunca defrauda señoras y señores muchas gracias por la atención prestada esto es todo gracias